Señoras y señores, en un podcast que nosotros grabamos anteayer, creo que fue el lunes, se desató aquí una discusión bastante agitada, en donde hubo gritería, hubo insultos, hubo desinformación de ambas partes, pienso yo, y esa discusión surge a raíz de una pregunta bien interesante, una pregunta que si tú quieres activar una fiesta, una conversación, tú pudieses soltarla ahí en el medio de la conversación y ver qué pasa. La pregunta es la siguiente, ¿estamos preparados para un mundo sin internet? ¿Qué pasaría si de momento, pan, le dan a la palanca y se apaga el internet a nivel mundial? Hay muchas conversaciones que pueden surgir a raíz de esta conversación. En Puerto Rico, la respuesta pop es, ya estuvimos sin internet. Vino el huracán María en el 2017 y Puerto Rico, en gran medida, estuvo sin internet. Pues imagínate eso a nivel mundial. ¿Qué pasaría? Pues nada, fue una conversación bien agitada y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a invitar a alguien que domine el tema, que escribió un gran ensayo acerca del tema. Hay un libro que se llama Error 404, se los recomiendo a todos, Preparados para un mundo sin internet. El libro se llama así, Error 404, Preparados para un mundo sin internet, escrito por la reportera de ciencia y tecnología. Y la tenemos aquí, ¿verdad? De modo virtual, recibamos con un fuerte aplauso a Esther Paniagua. Hola Esther, bienvenida a, de modo virtual, a nuestra ignorancia hecha podcast. Muy buenas gente y a todas las personas que nos estén escuchando. ¿Tuviste la conversación que tuvimos? Me imagino que no, porque sé que cuadramos esto hoy mismo, pero. He podido escuchar un poco y ha sido divertido. Ok. Divertido e interesante, ¿no? Ver las diferentes perspectivas. Yo creo que yo me fui al garete, como decimos en Puerto Rico, porque tan pronto surge la pregunta, ¿qué pasa si de repente apagan el internet a nivel mundial? Yo dije, apocalipsis, guerra, hambruna, ¿qué tú crees que pasaría si apagan el internet a nivel mundial? Bueno, a ver, primero hay que decir que, claro, lo que, lo que está escrito en el libro, que por cierto, aprovecho y lo enseño, que es muy bonita la portada, no es lo que yo creo, es lo que yo he extraído de las investigaciones que he hecho, ¿no? Hablando con jefes de seguridad y seguridad nacional, por ejemplo, en el gobierno de España, con ex agentes secretos, con personas que trabajan en el mundo de la seguridad y seguridad en general, con creadores de internet, con los llamados padres de internet, como Vinton Sef, y con unas personas que se llaman los guardianes de internet, que son 14 personas en el mundo. Y pude hablar con una de ellas, ¿no? Que me explicó un poco cómo controlar uno de los, de las claves, ¿no? De esos, del sistema base de internet para que todo funcione, ¿no? Y que si alguien lo ataca, pues, se acabó, ¿no? Es el final de todo, se tardía mucho en recomponer, ¿no? Entonces, yo me pregunto por qué pasaría. Estel, te voy a interrumpir un momento, estoy teniendo un problema de sonido con las S y las P, vamos a tratar, y disculpa que te interrumpa y quiero seguir la línea, vamos a tratar sin los, sin los auriculares, discúlpame. Sé que yo mismo te dije que, que vamos a intentar con ellos, pero vamos a tratar sin ellos ahora. Creo que estaba explicándonos con la, ¿verdad? La diversidad de profesionales con los que hablaste para orientarte de, de qué pasaría en un mundo sin, sin, de estos. Creo que estás muteada ahora mismo, el, el micrófono está apagado. Ahí. Sí, se había muteado porque había puesto el, a lo mejor es que lo tenía muy cerca el micro, pero bueno. Se escucha bien. Lo hacemos así. ¿Quieres que repita entonces la respuesta? No, se escucha súper bien. O sea, lo entendí súper bien. Lo que te he dicho antes lo dejamos así. Sí. Vale. Bueno, pues lo, lo que, lo que, en lo que iba a seguir es, me has preguntado qué pasaría, ¿no? Y lo que dice, estéticamente hablando de seguridad nacional, ¿no? Esta persona, lo que me dijo Fernando Suárez, me decía, bueno, lo que decimos en, en los servicios de inteligencia es que estamos a cuatro comidas del caos, que cuatro comidas son 48 horas, ¿no? Esa famosa película, al límite 48 horas, pues eso es lo que ellos dan de tiempo para margen. Si hay una caída, sobre todo, de infraestructuras críticas y las telecomunicaciones junto con la electricidad, son la infraestructura más crítica de todas. Si hay una caída de internet o de electricidad, es cuando tenemos un fallo masivo, ¿no? Porque si hay un problema con, pues con el agua tenemos un gran problema, pero sí, pero eso no afecta a todo lo demás. Si hay un problema con las telecomunicaciones, afecta a todo lo demás, ¿no? Y por eso ellos dicen que estamos a esas 48 horas del caos, que si esa caída dura más de dos días, es cuando empezamos a luchar por nuestra supervivencia, cuando empezamos a incluso matarnos entre nosotros o, no quiero ser catastrofista, ¿eh? Porque parece que vengo yo aquí a sembrar el alarmismo y no es mi objetivo para nada. Pero, ¿qué pasa cuando tú necesitas insulina porque tienes diabetes y no tienes en tu casa y vas a la farmacia y no te la puede vender? ¿Por qué no ha llegado el stock? ¿Por qué no te puede cobrar? ¿Por qué los medios de cobro no funcionan? ¿Por qué no tienes efectivo? ¿Qué pasa en esa situación? En esa situación, yo hablo con mi amigo que tiene una pistola y vamos a ir a la farmacia con la pistola y vamos a conseguir mis medicinas a punto de pistola. Sobre todo si además no es para ti, sino que es para tu hija, ¿no? Imagínate una situación incluso más crítica en la cual ya no estás pensando en ti, estás pensando en esa persona que es la que más te preocupa en el universo, ¿no? Y que harías cualquier cosa por ella, ¿no? Y, bueno, es curioso con, no me acuerdo cómo se llama esta película que acaba de salir en plataformas digitales con Julia Roberts, que habla un poco de esto. Leave the world behind. Esta, esta. Sí, bueno, a ver, no exactamente lo mismo, pero sí, habla de un ataque global, donde al final pues la gente acaba luchando por su supervivencia, ¿no? Y hay ese egoísmo de las personas que dicen, no, yo por qué te voy a dar lo que yo tengo para subsistir, ¿no? Lo que pasa es que si yo me quedo sin ello, es un poco lo que tú decías cuando hablabais ayer de, sí, claro, haríamos truque, pero no. Porque a ver, a ver qué es lo que tengo yo guardado que le sirva a alguien y si se lo doy a alguien y me quedo sin ello, ¿qué pasa, no? Claro, las personas que hacen acopio, ¿no? Estos que son muy famosos pues por crear sus bunkers y sus reservas y tal, pues lo tendrán muy bien. Y tampoco se trata ahora de que todos nos pongamos a ponernos en esta situación, aunque sí que está bien que tengamos primero algo de efectivo, porque también hablabais de los bancos, ¿no? Tú no puedes sacar dinero en un cajero automático si se cae internet. Entonces, todo el mundo estaríamos yendo a las oficinas físicas. Los bancos estarían saturados porque ellos tienen sus propios sistemas, o sea, no es que de repente todo el sistema de los bancos se caen, pero tendrían una saturación tal que sería imposible descubrir. Y además, lo que tú has dicho, que el dinero hay que imprimirlo. Entonces, en esa situación no tenemos acceso a esos ahorros, pese a que virtualmente existan. Me gustaría que seas más específica con las cuatro comidas. ¿Por qué es que dice, se apagó el internet en hora cero y tenemos 48 horas? Porque si no, después de las 48 horas se explota el peo de verdad. ¿Por qué esa aseveración? Porque la gente tiende a tener comida guardada por esas horas. ¿Por qué? Es lo que la experiencia que ellos tienen, pues, de situaciones reales en las que se han vivido apagones eléctricos o cosas similares y han visto que ese es el límite cuando las personas se empiezan a desesperar. ¿Por qué? Porque al principio, pues, cuando se cae internet, ¿qué pasa? Lo primero que piensas es, ¿qué le ha pasado a mi operadora? Entonces, todos empezamos a llamar a la proveedora de nuestra conexión. Todos empezamos a llamar a esas empresas, pero también empezamos a llamar porque resulta que para el trabajo muchos dependemos de herramientas de mensajería que están aquí y, entonces, no nos dejan hacer nuestro trabajo. Entonces, también tenemos que empezar a llamar a las personas con las que trabajamos o empezamos a llamar a nuestros familiares porque estamos pendientes de que nos digan algo, porque tenemos que ir al médico. Absolutamente todo tendría que ser por teléfono. Las líneas telefónicas también dependen de internet, aunque tienen, no es que todo el teléfono dependa de internet, pero lo que no depende de internet se colapsaría. Ok, pregunta, pregunta. ¿Estaría loco? Pregunta. Si se va el internet, porque una parte interesante de la discusión es, se va el internet, pues, llamamos y resolvemos algo por teléfono. En Puerto Rico, algunos hogares todavía conservan, ¿verdad? El teléfono conectado a la pared y quizás tiene un cable. En mi casa, no. En mi casa tendríamos que resolver con esto. ¿Esto funciona sin internet para llamar? No. ¿Ningún celular? Funciona en las líneas de teléfono fijo. ¿Y cuál era lo otro? ¿Y hay alguna manera de yo hacer algún tipo de conexión privada con mi círculo, con este aparato? Hombre, tienes las opciones de internet satelital, por ejemplo, que es lo que están haciendo en Ucrania. En la guerra de Ucrania, Rusia ha hecho ataques para desactivar la internet del país y entonces ha llegado Elon Musk a proporcionar satélites para que puedan estar conectados y comunicarse y luchar contra los elementos ciber y acceder a la información. Pero tú, de forma privada, ¿qué vas a hacer con esto? Por lo menos comunicarme con mi familia. No, no puedes. Ok. No puedes. Ok, pues se acabó el internet. Todo el mundo va a ir a los bancos. Va a ser un salpazo. Todo el mundo va a ir a los bancos. Los bancos van a atender a las primeras 100 personas. Las primeras 100 personas, obviamente, van a tratar de retirar una cantidad. Porque ellos dicen, esto se resuelve en 10 días, dame mil dólares. ¿Cuántos mil dólares pueden dar el banco? Se van a quedar sin efectivo. De repente... Claro, y acuérdate lo que pasó en Argentina con el llamado Corralito, ¿no? Que todo el mundo fue a casos ahorros del banco y fue un desastre que se hundió la economía argentina. Pues imagínate si esto ocurre a escala masiva en todo el mundo. No nos recuperamos de este momento de la economía global. Y el problema es que hablamos de economía como si fuera algo que no nos interesa. Pero es que la economía significa que podamos funcionar como sociedad. O sea, si esto sucede... ¿Cuánto tiempo antes de que gangas se empiecen a formar y algo similar a una guerra suceda? ¿O cómo empezaría la violencia? ¿A raíz de qué? Mira, aquí hablabais de percepción. Por ejemplo, ¿qué pasó en la COVID? La gente empezó a ir a comprar papel higiénico al supermercado cuando no había ninguna señal de que se iba a acabar el papel higiénico, en ningún sentido. O sea, no había ningún riesgo de que se acabara el papel higiénico y la gente empezó a entrar en pánico por eso. Pues aquí hay una cuestión de percepción. O sea, que incluso si pudiéramos organizarnos de alguna forma, la gente va a entrar en pánico. Ahí es cuando, en esas 48 horas en las cuales me doy cuenta de que, oye, ¿qué pasa con mis transacciones? ¿Qué pasa con mi trabajo que depende de lo digital? ¿Qué pasa que no me puedo comunicar? ¿Qué pasa con la comida? ¿Por qué voy al supermercado y no puedo pagar? A lo mejor el supermercado probablemente no puede operar. Ni siquiera lo que controla es que se abre la puerta y se cierre del mall no funciona. Entonces, o puedes entrar o no puedes salir. Entonces, empezamos ya a tener todas estas situaciones en las que empezamos a ser conscientes de que, sálvese quien pueda, porque si esto sigue durando, lo que está en cuestión es nuestra vida y la vida de nuestros seres vivos. Y es en un momento en el que, a ver, no te voy a hablar de una guerra porque esto no es algo que se organiza como una guerra mundial, pero es una situación del todos contra todos como teníamos hace muchos años. En la Edad Media, cuando no había una organización, había un Estado fuerte como tal, sino que había sistemas absolutistas donde era lo que el que manda dice y estamos los ricos y los pobres todos sepan los ricos y nosotros y ahí es Pero los ricos serían los mismos, o sea, las riquezas cambiarían. O sea, la persona que es rica hoy con internet no es la persona que va a ser rica mañana sin internet. No tiene por qué, primero, prima, tus conocimientos de cómo sobrevivir en un mundo analógico, ¿no? De cómo consigues comida si hace falta en la naturaleza, ¿no? Porque ahí tenemos comida de fuera, podemos apañárnoslas de alguna forma, ¿no? Tú decías, claro, es que hace muchos años pues funcionábamos cazando y éramos recolectores. Ahora no sabríamos cómo hacer esto porque no estamos acostumbrados. Ahora, quien tenga un poco de conocimientos pues tendrá más herramientas, ¿no? En el aspecto de los medicamentos ahí hay poco que hacer pero bueno, igual se te ocurren algunos recursos o igual si has sido listo y previsor pues tienes unos medicamentos guardados en casa que sean suficientes más. O los que se han hecho los bunkers estos. Tengo otro ejemplo más nefasto todavía. Vamos a suponer que yo tengo una finca y yo tengo mis gallinitas y tengo unas vacas y toros, hay leche, hay carne, hay unas cabritas pero yo no tengo pistolas para defenderme de la ganga de hijos de la gran puta que quieren meterse en mi granja y robarme mis gallinas y mi leche y mi vaca. Pues ya está, está jodido con perdón porque claro, eso va a pasar. Si hay esta situación eso va a pasar que va a venir gente que se va a llevar tu comida tus animales. Obviamente estamos hablando de esto de un modo hipotético pero ¿cuán real es que el internet haga un shutdown a nivel mundial? ¿Eso puede pasar? Claro, sí, claro que puede pasar. Mira, no es fácil como para que diga venga, mañana voy a organizar esto y voy a tirar el internet abajo de todo el mundo. O sea, es algo complicado. Es algo que puede suceder y que de hecho ya se ha probado hace muchos años hubo unos hackers que declararon en el Senado estadounidense como en media hora podían tirar todo internet abajo. Y fueron a contarlo porque en el Senado pues les habían dicho que internet tenía unos agujeritos que eran problemáticos, ¿no? Y esto es el mismo problema que hizo que Facebook ¿te acuerdas que hace ¿cuándo fue? En 2021 Sí, el 4 de octubre de 2021 porque fue justo antes de que se publicase mi libro se cayó todo Meta, Whatsapp todo esto durante 7 horas. Bueno, pues eso fue por un fallo en una cosa que se llama el protocolo BGP que es lo que hace que la información en internet fluya de forma la forma más eficiente posible como si fuera un GPS ¿no? Que decide la ruta más rápida para la información en internet. Esto fue un problema en la actualización de ese protocolo. Este protocolo tiene una serie de vulnerabilidades que se pueden tocar para que el sistema caiga. De hecho Estados Unidos en 2017 dejó a Siria sin internet a través de este sistema. Tú hablabais de ayer o antes de ayer ¿no? cuando se acería ese tema de oye ¿qué pasa? Pues mira yo como Estados Unidos dejo a un montón de países sin internet y yo tan feliz sigo con mi internet. Pues esto es un arma que tienen los países para luchar entre ellos. Lo que pasa es que claro ahora mismo no estamos en una situación de guerra mundial pero si lo estuviéramos es algo a lo que pueden recurrir. ¿Los Estados Unidos son dueños del internet de otros países? No, no son dueños pero saben cómo no son dueños pero saben cómo tirarlo abajo y además tienen las llaves te hablaba antes de los 14 guardianes de internet. Estos 14 guardianes que salvaguardan otro sistema básico que no es el BGP sino lo que se llama el sistema de nombres de dominio el DNS es las cajas de seguridad de estos sistemas están en Estados Unidos las dos por tanto obviamente que Estados Unidos está mucho mejor posicionado que cualquier otro país en este sentido pero hay otro país que en realidad otros dos que están bastante fuertes uno es China China en 1997 construyó empezó a construir su gran barrera digital su gran pues igual que tienen la gran muralla física tienen una que es digital para aislarse del mundo pues para censurar contenido y tal pero esto también hace que estén más protegidos en caso de que haya un apagón global y que sea más difícil atacarles por eso porque no hay esa interdependencia que permita que Estados Unidos pueda decir a través de ese sistema voy a entrar a la internet o como lo que hicieron inintencionadamente supuestamente en Siria en 2010 dame un momento aquí dame un momento aquí mi papá cuando me habla de a mi papá le encanta hablar de la bomba atómica mi papá habla de una época mi papá tiene actualmente setenta y pico de años él nace en el 48 cuando estaba en su época formativa de adultez la bomba atómica era un tema pop y que se yo los japoneses tienen la bomba y Alemania tiene la bomba y Estados Unidos tiene la bomba y North Corea tiene una bomba etcétera etcétera es como que hay países claves que tienen el poder de la manera en la que tú me estás hablando es bien similar como que China China tiene una una muralla digital que los protegería de que Estados Unidos quiten ese internet desde acá puede haber una guerra digital se lleva muchos años hablando de la posibilidad de que haya un ataque de pulso electromagnético que sería una herramienta que tiraría todo el internet abajo y eso precisamente es a través de es un tipo de explosión nuclear y que desactivaría prácticamente todos los dispositivos electrónicos transformadores eléctricos etcétera etcétera y claro y eso además causaría un daño duradero o sea que sería algo que se tardaría en arreglar y llegaríamos a esa situación de lucha por la supervivencia porque puede afectar a varios países dejándolos en la oscuridad absoluta ¿no? por tanto ¿en qué momento nos hicimos tan dependientes del internet? ¿en qué momento en el que empezamos a conectarlo todo? porque claro no solamente nosotros sino todo el comercio electrónico mundial que ahora depende de internet es que es tal el volumen que no somos capaces de imaginarlo o sea yo cuando hablaba con estas personas a las que he entrevistado para mi libro me decían no llegamos a imaginar el impacto de este efecto dominó porque encima además afectaría cosas que no están conectadas pero si tú piensas estamos conectando nuestra ropa nuestros electrodomésticos los cultivos agrícolas poniéndoles sensores para controlar absolutamente todo para hacerlo todo trazable todo lo que funciona en los hospitales hubo un ataque contra la mayor empresa de telecomunicaciones de Bélgica que es a la cual se conectan los servicios gubernamentales esto fue en 2021 creo también y se quedaron los hospitales servicios críticos sin funcionar no funcionaban muchas infraestructuras del gobierno no funcionaban muchos servicios públicos por supuesto a consecuencia de esto muere gente porque cuando tú no te funciona el servicio de emergencias porque no puedes registrar a los pacientes porque no te funciona el ordenador porque no tienes internet estás dejando a gente en la calle y tienes cirugías programadas que no puedes llevar a cabo entonces muere gente incluso por un liberatario solamente contra este hospital no te estoy hablando ni siquiera de un apago global por tanto tenemos unos escenarios que son muy caóticos incluso sin que recurramos a este ejemplo ahorita te interrumpí y sé que la gente en los cómen va a decir cabrón nunca la dejaste terminar estaba hablando de cuán posible es que en efecto se apague el internet y estaba hablando de los 14 guardianes y de las dos cajas estas que hay en Estados Unidos y ahí me volvió hablando de China y se jodió todo esto si puedes continuar aquella conversación si pues mira estas son 14 personas que se eligieron en 2010 porque desde desde la ICAN que es un organismo de gobernanza de internet vieron que bueno los sistemas de protección que tenían para esto del DNS los sistemas de nombres de dominio que es como la libreta telefónica de internet porque tú tienes una web youtube.com.no sé qué y esa web en realidad tienes un nombre para que tú lo entiendas pero los ordenadores entienden con números pues lo que relaciona el nombre de tu web con el número correspondiente para que el ordenador lo entienda eso es el DNS eso como un listing telefónico tú cuando quieres llamar a alguien necesitas su nombre de teléfono esto es lo mismo si ese listing se borra no podemos acceder a nada de lo que hay en internet o sea lo que hay en internet sigue estando ahí pero tú no puedes acceder a ello porque no sabes cómo llegar no sabes el número no sabes cómo llamar a esa persona ¿no? por tanto para proteger este sistema pues dijeron bueno hacemos una llamada a la comunidad mundial técnica experta en este sistema para que se presenten para crear una comunidad que tenga cada una cada una de estas personas tiene una llave física que está asociada a una llave digital que a su vez protege una capa digital que a su vez protege esos servidores donde se guarda esta información y estas personas se reúnen dos veces al año para actualizar las contraseñas que como sabemos es algo muy importante en general en nuestra vida actualizar las contraseñas para que este sistema pues pueda estar permanentemente protegido ¿qué pasaría? ¿qué pasa si se ponen de acuerdo estas 14 personas para para ir ahí y cargarse cargarse internet ¿no? si hay un complot que es un escenario que bueno eventualmente podría suceder pues la ICAN los trabajadores de esa corporación que elige a estas personas en todo el mundo en diferentes partes del mundo tiene un sistema de acceso de contraseñas que cada persona solo sabe una parte de la contraseña para que sea más difícil esto si llegaran a esos servidores cuando alguien intenta acceder a ellos se borra todo por completo para que nadie pueda tomar control de esa información pero claro al borrarse todo por completo necesitarían reestructurar todas esas conexiones de nuevo y eso se tardarían probablemente un o sea más de dos días seguro ¿no? entonces ya tendríamos la situación de caos ¿no? que podría llegar hay que hay que o sea es difícil ¿eh? no es fácil hacer todo esto ¿qué país está ¿verdad? más preparado para sobrevivir este caos? para sobrevivir el caos es una pregunta diferente ¿no? o para evitar esto que suceda esto de modo digital para evitar pues hablábamos de China y otro que está es Rusia porque Rusia creó en 2019 empezó a hacer las primeras pruebas de lo que llaman la RUNE que es una internet rusa pero claro internet si solamente es de un país en realidad no es internet es una intranet porque solo es un país ¿no? pero bueno para que nos entendamos es como si fuera internet pero solamente de Rusia y de hecho pues lo han estado usando en la guerra contra Ucrania en la invasión de Ucrania si es un sistema todavía imperfecto y Rusia sigue conectada a la internet global pero digamos que le sirve como backup para no depender de todo lo demás si sufren un ataque y además para dar cada vez más importancia a los gigantes tecnológicos rusos porque claro si se convierte en una intranet donde la gente solo puede usar en vez de Google usan Yandex y en vez de la plataforma de red social Instagram o Facebook o lo que sea usan la rusa que no me acuerdo como se llama la más grande allí pues eso beneficia la economía del país por tanto es el juego perfecto ahora si hablamos de que países están mejor preparados para una caída de internet pues probablemente son los que menos dependen de internet que son los países del sur global que están menos conectados entonces ahí es donde cambian las tornas ¿no? los ricos igual ya no están pero es verdad que bueno los ricos siguen siendo ricos y tienen todavía dinero y todavía tienen efectivo para pagar por recursos cuando hay una situación de caos ¿no? por tanto ahí no está clara la balanza ahora que estaba hablando de Rusia hace como dos años hubo una aplicación bien viral que era la y by the way quiero exhortar a todo el mundo que nos está viendo que nos están escuchando que compran el libro error 404 preparados para un mundo sin internet porque no es solamente verdad hablando de esto sino tú hablas un montón de hablas de la privacidad hablas de de la censura ¿sabes? tú eres una periodista de ciencia y tecnología y hiciste by the way el libro está super pop lo puede leer cualquier mamado y cualquier pendejo no tienes que ser un tito significado me han escrito personas super mayores que no saben de tecnología diciendo que les ha encantado o sea que pregunta que te hago y hablando de Rusia hace unos años hubo una aplicación que tú te retratabas y te ponías como viejito y creo que se probó que había una agencia detrás de la aplicación utilizando esas fotografías eso es real claro dime ¿es real eso? sí sí claro esto era una aplicación que lo que hacía era en la letra pequeña lo que nadie se lee te estaba diciendo que le estabas dando permiso para que se quedara con tu cara y que la usara para que lo que les diera la gala y lo que les diera la gana pues es alimentar plataformas de inteligencia artificial para que aprendan o poner tu cara en lo que quieran para cualquier tipo de uso lícito o ilícito entonces muchas veces pues es lo que pasa ¿no? que por hacer la gracia son muy inteligentes porque hacen algo viral se convierte saben cómo hacer que algo sea viral que la gente lo use saben que esto es lo que se llama ingeniería social ¿no? se basan en conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y cómo somos socialmente y psicológicamente saben que no nos vamos a leer los términos y condiciones y que vamos a aceptar lo que sea yo tengo la respuesta pop a eso ¿qué me importa que cojan mi cara? o sea eso es lo que la gente dice ¿qué importa que cojan mi rostro? que yo no tengo nada que ocultar ¿cuál es tu respuesta a eso? claro pues importa porque primero muchas veces lo que ha pasado es que han relacionado a través de este tipo de usos fraudulentos acaban relacionándote de alguna forma con alguien que ha cometido un crimen y te meten en el cárcel sin tener que meterte que esto ha pasado ya porque al final de lo que sirven todas estas conexiones es para que también las cámaras de reconocimiento facial te reconozcan mejor y luego te etiqueten en sitios pero a lo mejor resulta que es alguien que es muy parecido a ti que ha cometido un crimen entonces ellos piensan que eres tú no puedes demostrarlo y vas a la cárcel y luego resulta que se demuestra que no eras tú pero tú ya has tenido que pasar por el calabozo primero pues esto es un ejemplo de las cosas que pueden pasar yo hablo contigo y me da la impresión me encanta esta conversación pero estoy seguro que hay un sector que va a decir ya lo esté el puñeta que exagera eso no va a ser así tú has debatido con alguien hay una oposición popular a tu modo de pensar en términos de qué pasaría si no hay internet o que están en oposición de tus ideales no bueno lo que suele decir la gente es que bueno como decía alguien en tu programa hace un par de días a ver si antes de que existiera internet sabíamos vivir pues si se cae internet sabremos vivir igualmente pero claro es que somos tan dependientes ahora mismo que no sabemos cómo plantear la vida sin internet tú decías el ejemplo que lo vuelvo a citar porque es muy bueno el de el de cazar pero o el de las personas mucha gente me dice bueno que las personas mayores por ejemplo que no tienen tanta dependencia pues estarían bien pero no porque las personas mayores también necesitan sacar dinero del banco necesitan comprar medicamentos necesitan ir al hospital necesitan que todos esos servicios funcionen por tanto es necesario te voy a decir a quien se parecen las personas mayores las personas mayores se parecen a puerto rico en el huracán maría que el puerto rico estaba necesitado en gran medida estábamos sin internet estábamos sin electricidad pero habían pueblos que tenían internet y habían países que estaban pendientes a nosotros ayudando enviando suministros y demás ¿sabes? que había guardianes que velaban y hubo mucha corrupción y yo sé que me van a escribir como que no, se robaron esto yo bregué y yo tomé agua del río y pesqué sí, pero eso eres tú claro en estas situaciones pues sale sale también lo mejor de la gente porque no todo es lucha por la supervivencia también sale el instinto de cooperación y de ayudarse los unos con los otros lo que pasa es que esto se hace muy difícil porque no tenemos o sea, antiguamente la gente se reunía en las iglesias qué sé yo pero hoy en día tú quieres coordinar algo con los ciudadanos y dónde vas cómo contactas con la gente para decir vamos a organizarnos vamos a compartir recursos o sea no hay una forma la forma sería internet ¿no? de hacerlo y además es curioso porque desde que he publicado el libro en realidad lo que más me llega son cosas apoyando lo que yo cuento en el libro o expertos hablando que de casualidad pues veo que han publicado algo pues hablando de la vulnerabilidad de internet y de cómo no somos conscientes de estos riesgos incluso hay algo que es más exagerado y más difícil que pase que es que haya una ¿cómo se llama? una tormenta geomagnética solar que esto es algo que pasó en 1859 se llamaba el evento Carrington y una tormenta de este tipo desactiva toda la tecnología incluidos los satélites o sea te quedas sin nada te vuelves a la edad media en términos tecnológicos esto pasó ya y lo único que había de tecnología era el telégrafo y se cargó el telégrafo hoy en día dependemos muchísimo más de la tecnología en general y de la conectividad por tanto ahí nos dejaría totalmente vendidos y lo que está pasando ahora que han salido muchas noticias en estos dos años es que estamos en una década en la cual volvemos como en 1859 a estar en un ciclo alto de energía solar de este tipo de tormentas de hecho ha habido varias mediciones de la NASA porque se han interrumpido la radio en algunos sitios y tal el evento Carrington el evento Carrington y estamos en un riesgo más alto de lo normal de que suceda en esta década algo así y eso lo cuento como algo que podría pasar pero que no es lo más posible porque tampoco como te digo no quiero ser alarmista por supuesto siempre ha salido a alguna persona un poco a trolear y a decir que es sagrada que no sé qué o lo de a mí me da igual lo de mis datos o como hablando en casa con familiares pues a mí me da igual que porque hay mucha gente en casa que tiene estos dispositivos inteligentes no quiero decir marcas pero y pues a mí me da igual que me escuche mis conversaciones porque yo no tengo nada que ocultar bueno primero no te da igual porque las están grabando y que esas grabaciones resulta que acaban en abierto y las escucha tu vecina y resulta que estabas poniendo verde a tu vecina pues no te da igual o si estabas haciendo algo que quieres ocultar a alguien tu miembro de tu familia o tus conversaciones de tus niños pero 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 espérate Estel Estel tú estás convencida de que nuestras conversaciones están siendo grabadas por los celulares y las computadoras o aparatos como Alexa En el caso de Alexa si se ha demostrado claro y de hecho no sé si fue Apple también la que reconoció que hacían ciertas grabaciones pues porque las cosas que ponen siempre es la de mejorar la tecnología porque para que funcione mejor pues tienen que escuchar si realmente lo que la persona ha pedido se corresponde con lo que el aparato ha entendido y así optimizar ese reconocimiento de voz ¿no? esa es la excusa pues personalizarlo más hacerlo mejor y claro se ha demostrado a través de investigaciones periodísticas y filtraciones de usuarios y de horrores que ha habido que se han hecho estas grabaciones incluso hubo alguna que se envió por error a alguien del listín telefónico de la persona que estaba en su casa dándole una orden a Alexa y esa grabación se la enviaron a un contacto de su agenda o sea tú imagínate entonces ¿por qué es importante que no que tengas cuidado con estas tecnologías o que directamente no las uses cuando no es necesario ¿en tu casa tú tienes Alexa? yo no y tengo ¿qué tú no usas? ¿qué tú no usas? ¿qué a través de tus a través de tus estudios tú verdad has destapado o conoces mucho más que la persona promedio ¿qué tú te rehusas a usar? eso es lo primero lo más básico nada de dispositivos inteligentes luego en mi teléfono móvil yo tengo desactivado el asistente de voz o sea en mi caso Siri podría ser pues el que haya en Android o el Cortana estos tenerlos desactivado porque si no automáticamente claro cuando tú le das una orden y responde porque tiene un sistema de escucha te tengo otra pregunta te tengo otra pregunta y me encanta que me digas que no tienes dispositivos que te escuchan y que tu celular lo tienes que no te escuche ¿tú tienes hijos? no ¿cuál es tu opinión o cuál es tu postura en cuanto a darle celulares a los niños o darle un iPad o tenerlo al frente de un televisor? pues mira claro porque al final todos son pantallas y lo has dicho bien en la comparativa con la televisión siempre entramos en pánico pero el problema con las pantallas como el celular o la tablet es que está aquí al alcance de su mano se lo pueden llevar a cualquier sitio no es como la televisión que la tienes en casa en un momento cuando estás en el salón lo ves y ya está aunque cada vez menos gente tiene televisión el celular lo tienen consigo todo el tiempo y se está recurriendo al celular como un arma para dejar a los niños para que les dejen en paz a los padres para que se entretengan mientras sus padres hacen otras cosas y esto es muy peligroso porque yo lo he visto y lo he visto con gente de mi familia con menores de mi familia que empiezan a ver vídeos en youtube que son supuestamente infantiles y acaban viendo unos dibujos que en realidad son para adultos que son de contenido de terror de verdad de terror de contenido extremo de violencia y que dicen y que tienen un lenguaje que es un lenguaje para adultos y acaban hablando como ellos y acaban reproduciendo esos esquemas de violencia y esto yo lo he visto sobre este porque me lo no veo eso está cabrón desde el momento el nene está viendo violencia o malas palabras pero no es tanto que que no lo veo tan malo no no pensaría pensaría que el dilema es que pueden ser secuestrados o que pueden terminar en un culto o pueden ser seducidos por un adulto sí sí lo peor de esto es lo que está sucediendo en torno sobre todo al porno y a la pedofilia porque se está usando esta llegada sobre todo a través de videojuegos muchas veces y de redes sociales para captar captar menores haciéndose pasar por niños quedar con ellos y muchas veces no secuestrarlos sino pues violarlos hacer grabaciones de violaciones en en como es porn hub se descubrieron unos más miles de videos de grabaciones a menores de este tipo fueron denunciados los quitaron de la plataforma pero claro el daño ya está ya está hecho y había gente subiendo ese tipo de video y de contenido porque lo que pasa es que cuando se les dan estas herramientas a los menores si creemos que son lo suficientemente adultos como o maduros como para manejarlas tenemos que explicarles o creemos que son lo suficientemente adultos como para entender lo que hay ahí porque los niños son conscientes los niños no piensan ay la persona que me está hablando es un adulto que se está haciendo pasar por un niño ellos no piensan en esas posibilidades tenemos que explicarles que esto sucede tenemos que explicarles otras cosas quiero hay un tema que nosotros hemos discutido aquí en el podcast ¿estás bien de tiempo Estel? ¿estás bien? tengo una reunión en 10 minutos ok pues vamos a terminar con esto hay algo nuevo que ha salido a la luz que es por lo menos en Estados Unidos el famoso kill switch en los carros eléctricos que le brindaría al gobierno o a la compañía de carros a pagar tu automóvil creo que la manera en la que te lo están vendiendo es que era que eso es para que los carros eléctricos ¿cómo era? andó una agenda para los carros eléctricos para venderles algo económico ¿tú habías leído algo de eso? pues la verdad es que no no tenía ni idea pero ok no importa y la última pregunta y esto es pues normal yo activo mi celular y mi computadora con mi huella pan la policía puede obtener mi huella o sea eventualmente Apple puede puede mercadear mi huella la huella de la gente a ver dos cosas porque ya que has sacado lo de los coches eléctricos te digo un tema han salido muchos reportes sobre violaciones de privacidad de usuarios a través de los coches conectados porque hoy en día los coches ya están conectados a internet la mayoría y están accediendo a datos de de dónde te mueves tú dónde está tu casa hacia dónde vas y a través de ahí tienen información muy valiosa eso y además no solo eso sino que también pueden hackear tu coche porque en el momento en que un coche está conectado lo pueden hackear y esto ya ha sucedido y ha habido muchas demostraciones de hackeos en el cual toman el control remoto de tu vehículo una persona que está a 15 kilómetros empieza a conducir tu vehículo a ponerte música y hacer lo que le da la gana ¿vale? o sea esto es una posibilidad que es real que ya ha sucedido y lo demostraron en The Wire hicieron un vídeo con unos hackers en 2015 y es solamente un ejemplo ¿no? de muchos me quedo sí ajá perdón te termina que me iba a despedir lo de la huella no esto esto es mucho más difícil porque además es verdad que normalmente las las empresas Apple y como estas muchas pues son reticentes por lo general a proporcionar información de forma injustificada a la policía incluso si tienen una orden suelen llegar hasta a juicio para dar este tipo de información además en el caso de la huella diría que es algo que no o sea que no es algo que pueden acceder remotamente y mandárselo a la policía o sea no es tan fácil sí que es verdad que en otros aspectos hay plataformas como y Facebook es una de ellas que habilitan lo que se llama las puertas traseras para facilitar el ciberespionaje a los gobiernos y esto lo hacen en connivencia con ellos porque hay muchas presiones ¿no? para que el gobierno pues no te no te esté poniendo problemas en otros sentidos o te den facilidades y te y te persuaden además para que no encriptes de forma tan fuerte las comunicaciones en tu plataforma y de hecho ahora está habiendo mucha controversia porque se quiere debilitar la encriptación con la excusa por ejemplo de proteger a los niños para poder ver si los ni los menores están guardando sus dispositivos fotografías o si hay pedófilos guardando sus dispositivos fotografías de menores y cosas así pero claro la forma no es rompiendo la seguridad de los dispositivos y las herramientas de comunicación porque esto es lo que quieren los gobiernos para poder ayudar servicios de inteligencia ahí lo tienen señoras y señores Esther Paniagua periodista excepcional de ciencia y tecnología autora de error 404 preparados para un mundo sin internet Esther muchas gracias por tu tiempo sé que tu tiempo es bien comprometido gracias por esta charla y gracias por orientarnos ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales? pues estoy en todos lados aunque Twitter cada vez lo uso menos guión bajo Paniagua Instagram guión bajo Paniagua y sobre todo la verdad es que donde más comparto es en es en LinkedIn que es una plataforma un poco más profesional pero bueno estaré por ahí compartiendo bastantes cosas en Twitter porque tengo un proyecto muy interesante relacionado con ciberseguridad que pronto compartiré y os va a gustar e underscore Paniagua síganla en todas las redes sociales gracias Esther y que tenga un linda noche sé que estás en España su linda noche sí muchas gracias a vosotros gente gracias por la invitación hasta luego hasta luego ahí lo tienen ahí lo tienen señoras y señores la dura la caballota Esther suscríbete y compra el libro en verdad el libro está cabrón suave corillo ¡Gracias!